Amigos, dos quince minutos de la tarde, a esta hora iniciamos con información, vamos a ver lo que ocurre específicamente en el 23 de enero en el cuartel de la montaña, veamos. De su padre para trabajar por la patria de la Asamblea Nacional. Hola, buenas tardes Verónica, te saludo nuevamente desde la parroquia 23 de enero, donde a esta hora continúa este debate de la consulta nacional para el nuevo programa de la Asamblea Nacional con los líderes y candidatos del circuito 2. Vamos a escuchar de inmediato a la candidata Carmen Serpa, quien a esta hora interviene. Y a nuestro hermano Pedro Infante, vicepresidente de la región Caracas, La Guaira. Gracias Pedro, hermano, que está aquí presente, un aplauso para ellos. Un saludo al comando de campaña de Caracas, a todos nuestros miembros de este comando que estamos trabajando todos los días en la consolidación de una estructura política y en el mensaje que hemos llevado a lo largo y ancho de toda Caracas y en este circuito 2 para consolidar ese espacio que hoy estamos aquí, nosotros como candidatos y candidatos a nuestra Asamblea Nacional, que la vamos a recuperar. Un saludo a nuestros candidatos y candidatos de la patria que están presentes hoy aquí. Gracias hermanos por venir al circuito 2 de Caracas. Mire, una de las cosas que cuando nos informaban que el acto iba a ser aquí en el 4F, cuando llegamos, Jorge, hermanos, camaradas, dijimos caramba, aquí ve, aquí está Chávez, que más que hermoso este acto aquí de juramento y de compromiso y de lealtad. A él que entregó la vida por nosotros, a ese hombre líder que nosotros siempre llevamos en nuestro corazón y gracias a ese espíritu de Chávez, al compromiso y la lealtad que nos dejó a nosotros como legado, estamos aquí. Y estamos aquí también acompañando hoy más que nunca a su hijo Nicolás Maduro Moro. Por eso estamos aquí. Gracias a Chávez y aquí lo sentimos, aquí en esa llamarada. Ahí está nuestro hombre viendo, evaluando los pasos de cada hombre y de cada mujer. Por eso es que es prohibido fallar, compatriota. Es prohibido fallar al comandante Chávez en esa lucha que dejó él para cada uno de nosotros en el legado del compromiso y la lealtad de este proyecto bolivariano que hoy nosotros estamos aquí, gracias a él, con su hijo Nicolás Maduro. Bueno, compatriota, fíjense, nosotros en el caso del circuito de Caracas, orgullosamente acompañar esta propuesta junto a Francisco Quevedo, nuestro hermano joven, también en el crecimiento político, social y de trabajo comprometido este muchacho. Aquí estamos juntos, trabajando por este circuito desplegado todos los días. De las 125 comandos tácticos de la RA, ya llevamos el 80% de la visita de esa estructura política. En el despliegue que hemos hecho en todo el circuito de Caracas todos los días, acompañando y escuchando al pueblo. Nos hemos desplegado para escuchar la voz de los hombres y mujeres de la parroquia Altagracia, a los hombres y mujeres de la parroquia San Juan, a los hombres y mujeres de la parroquia 23 de enero, de Catedral y de Santa Teresa. De ese ejército de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de estas parroquias, por supuesto en ese debate profundo que hemos llevado nosotros, escuchándolos, en las propuestas de la construcción de una agenda legislativa 2021-2026, bueno, es allí donde nosotros decimos, bueno, la claridad política primero y el compromiso del pueblo. De ese pueblo que está restiado, de ese pueblo que está comprometido, de ese pueblo que nos dicen cada debate, hermano Jorge, compañeros, no se rinda, sigan adelante, sigan trabajando de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo creo que hay un compromiso muy grande, un amor profundo de nuestro pueblo, es la lealtad de las mujeres ante todo que no se rinden, de las mujeres que vemos en cada hogar que dicen que a pesar del asedio, de la guerra, que a pesar de todo el odio que impuso el imperio norteamericano y la derecha en este país, es el hombre y las mujeres que no se rinden, que nos dicen y nos dan la fortaleza y a veces uno llega para escuchar y uno dice, Dios mío, que vamos a hablar con nuestro pueblo en estos debates y nos conseguimos lesiones de pueblo, nos conseguimos amor, compromiso, nos conseguimos esa dignidad, esa lealtad de ese hombre y esa mujer que no se rinde y que nos dan esa fortaleza y nos dicen, bueno, cuando lleguen a la Asamblea Nacional lo único que pedimos es que no se olviden de nosotros. Y ese es uno de los mayores compromisos de nosotros, de no abandonar al pueblo, de acompañarlo siempre en la lucha política por la defensa de la revolución bolivariana. Ese es uno de nuestros compromisos como hombres y mujeres leales a Chávez. Además, compatriota, resaltar aquí que nosotros estamos claros de que el imperio norteamericano, con toda la guerra que nos han impuesto en el asedio económico, en toda la asfixia que hemos tenido económicamente y todas las cosas que nos han quitado nuestros recursos, hay que destacar aquí que nuestro comandante, nuestro presidente Nicolás Maduro, lo primero que ha hecho siempre en cada debate y ha respetado la constitución y las leyes de nuestro país. Ha dicho dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada. Y él, en ese sentido, nosotros recordar que cuando perdimos la Asamblea Nacional en el 2015, así lo hizo, reconoció la victoria de los apátridas. Se reconoció la victoria de los que llegaron ahí como diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Por supuesto, esa victoria no la supieron ellos aprovechar, al contrario, lo que vino de ahí en el 2015 fue, lamentablemente, el entreguismo, el odio. Los fascistas se declararon a nivel mundial a entregar esta patria y, por supuesto, a cometer los delitos que ya todos nosotros conocemos. Y desde ahí, lamentablemente, hemos tenido una pérdida muy grande en nuestro país, donde, por supuesto, la calidad de vida del venezolano y la venezolana de los patriotas se ha visto afectada. Nuestro presidente Nicolás Maduro, una de las cosas que podemos resaltar nosotros y que hoy, en lo particular, me identifico cada día más con él y lo valoro, reconozco ese esfuerzo y sacrificio que hace y por eso nosotros nos mantenemos en la calle, firmes, porque estamos decididos, por supuesto, con él, a llevar las banderas de lucha y en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. En los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 1 al artículo 9, ahí se expresa fundamentalmente cómo nuestro presidente en ese contexto, por supuesto, lo vemos en el despliegue todos los días haciendo patria, llevando el mensaje a nuestra población y a nuestra nación y al mundo de que la soberanía y la independencia es nuestra y nosotros tenemos que defenderla. Esa soberanía y esa independencia que se ha visto afectada, por supuesto, por Julio Borges, que es el primer fascista asesino de aquí de Venezuela, que está en Colombia, de todos estos opositores que lamentablemente se entregaron al imperio norteamericano. Y en ese sentido nosotros resaltamos que nuestra Constitución es libre, nuestra Constitución es soberana, nuestra patria soberana es libre y nosotros tenemos que, por supuesto, mantener siempre ese espíritu de libertad y de compromiso con nuestro comandante. Y sobre todo ahorita, para ir redondeando también, camarada Jorge, compañeros, todos nuestros objetivos fundamentales del plan de la patria, que es lo que vemos a lo largo y ancho del beate del pueblo. Cuando el pueblo te expresa y te dice qué cosas debemos hacer, nosotros estamos claros que el objetivo fundamental de la patria en su primer fundamento, que es la consolidación, sobre todo en un sistema de salud. Segundo objetivo, en el sistema que tiene que ver la educación y sobre todo en el tercer objetivo, que es la construcción de los 5 millones de viviendas. Por supuesto, todo eso se ha visto afectado lamentablemente por el entreguismo, por la falta de recursos que lamentablemente no hemos recibido, pero que estamos claros que nuestro presidente ha hecho un esfuerzo colectivo con los países que hasta ahora, gracias a Dios y al empeño y a la fuerza y al amor y al compromiso, han mantenido la solidaridad en esos convenios internacionales con la patria de Bolívar y Chávez. Gracias a esos hermanos, a estos pueblos que se mantienen firmes con nosotros y por supuesto estamos claros que una vez que lleguemos a la Asamblea Nacional, vamos a aprobar los recursos que son necesarios para que el plan de la patria 2019-2025, que es nuestro comandante Chávez junto a Nicolás Maduro, sea la conciliación del proceso y que tengamos las comunas en el desarrollo político-social de nuestro pueblo y por eso vamos a la consolidación de las comunas ornadas en nuestro país. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el circuito 2 de Caracas! ¡Y que viva Darío Vivas, camarada! ¡Venceremos! Gracias Carmen, Carmen Serpa, candidata principal en el circuito número 2 de Caracas. Estamos de aquí desde el 23 de enero, tenemos al comandante Chávez, cuartel de la montaña. Vamos a presentar ahora a nuestro jefe de comando de campaña nacional, que viene acompañando este gran debate con nuestro pueblo, con nuestras mujeres, nuestros trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, los transportistas, los cultores, debatiendo, escuchando al pueblo en ese método de Chávez, de mandar obedeciendo, escuchar a nuestro pueblo y construir junto al pueblo el programa legislativo 2021-2025, programa para el cambio. Con ustedes, el primer candidato lista de Caracas, Jorge Rodríguez Gómez. Le voy a permitir quitarme este instrumento fundamental que junto al esfuerzo del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, de la Comisión Presidencial para el Combate y la Prevención de la Pandemia por COVID-19, junto al despliegue de miles y miles de profesionales de la salud que se fueron a cada calle, a cada barrio, a cada entidad, a buscar, a despistar la aparición de nuevos casos de COVID-19, junto a la infraestructura que sólo en un sistema público nacional de salud podía proporcionársele de manera gratuita a toda la población, ha permitido, y podemos decir, sin ánimos de cantar victoria antes de tiempo, pero podemos y debemos decir que Venezuela ha logrado aplanar la curva de contagio por COVID-19. Sin cantar victoria demasiado rápido, porque todavía quedan algunas colinas por conquistar, tenemos que decir que se ha aprobado en Venezuela que no es posible un sistema de salud si no es público, si no es solidario, si no es compasivo, si no es acompañante, que se estaban probando dos modelos, y se están probando en este momento, en el planeta entero, dos modelos, dos modelos de vida, dos modelos de acción, y también dos modelos de gobierno. Un gobierno o los gobiernos egoístas, como el gobierno del cobarde Lenín Moreno en Ecuador, o el gobierno narcoparamilitar de Iván Duque en Colombia, o el gobierno fascista de Jair Bolsonaro en Brasil, que dejó a la gente a su suerte, que no atendió a la población que sufría por el COVID-19, y ahí están las consecuencias. Centenas de personas cayeron muertas en las calles de Guayaquil. Millones de casos se cuentan, si sumamos los casos por COVID en esos países. Miles y miles de muertos. Y un modelo que acompaña en las mayores dificultades. Un modelo que no se detiene cuando hay obstáculos, cuando hay agresiones, cuando hay intentos de obstaculizar el normal desenvolvimiento de la acción de gobierno. Y ahí está el resultado, hermanas y hermanos. Si no estuviera al mando Nicolás Maduro, al día de hoy Venezuela contaría más de 2 millones de casos por COVID-19. Si no estuviera allí con su firmeza, con su tenacidad, con su audacia, junto a sus compañeros y a su pueblo, Nicolás Maduro, estaríamos hablando de más de 80 mil fallecidos por COVID-19 al día de hoy en Venezuela. En esa confrontación de dos modelos, por esa confrontación de dos modelos, estamos aquí hoy, en esta parroquia gloriosa, en esta parroquia de resistencia y de construcción, de fiereza y de sonrisa, en esta parroquia de combate y de cultura, en esta parroquia de movilización permanente, pero también es la parroquia de la salsa. Que me perdonen, no es San Agustín. También San Agustín, allá está la finca de Marín. Pero aquí cuando venía Héctor Lavó, se quedaba aquí. Cuando venía Roberto Ruena, se quedaba aquí en el 23. Cuando venía Alberto Santiago, se quedaba aquí en el 23. Y venía la descarga, y la descarga era sabrosa. Parroquia combativa, la del 23 de enero. Parroquia histórica, las parroquias de San Juan, de Altagracia, de Santa Teresa. Parroquia fundacional de la ciudad y de la república, la parroquia catedral. El circuito 2, de la ciudad de Caracas. Y fíjense. Y es muy interesante las historias de la parroquia, porque Catedral es una parroquia chiquitica, pero en esa parroquia chiquitica nació Simón Bolívar, nació Francisco de Miranda, en la frontera entre Catedral y Santa Teresa. Así que este es el circuito donde el compromiso aflora por todas partes. Este es el circuito que vio nacer a Simón Bolívar y a Francisco de Miranda. Pero este es el circuito que representó, con su ametralladora de ternura, el más joven diputado de la república, Robert Serra. Este es el circuito donde está la llama eterna, permanente y vigilante de Hugo Chávez, acompañándonos. Yo recuerdo en esos días en que mi hermana Jaqueline Faria y yo, ella como jefa de gobierno y yo como alcalde, emprendíamos los trabajos para rendir homenaje a los héroes del 4 de febrero. Y esta zona de allí, que ahora es la plaza 4 de febrero, no sé si algunos de ustedes la recuerdan, cómo era. Era una zona completamente deprimida, sucia, llena de basura. Y lo que el pueblo de Montepiedad y el pueblo del 23 de enero nos decía, era, necesitamos un espacio para que jueguen los niños. Necesitamos un espacio para que podamos encontrarnos por las tardes y conversar. Y necesitamos un espacio para compartir, para conversar, para hablar, para ver el atardecer, para ver el guaray de Arrepano. Y allí salió la plaza 4 Efre, con su bello obelisco que rinde homenaje a la rebelión del 4 de febrero de 1992. Y después, frente al dolor, cuando veníamos a sembrar a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, veíamos que el sitio ideal para que nos continuara acompañando en la batalla a nuestro eterno comandante, era su cuartel, su cuartel de invierno, su cuartel de la montaña, el cuartel desde donde dirigió y rompió en dos la historia de Venezuela, el cuartel desde donde denunció para siempre el oprobio de la Cuarta República. Este es el circuito donde por todos lados se respira compromiso. cuando usted ve a los representantes del más brutal imperio que haya conocido la historia de la humanidad, que se ha ensañado con furia, con odio contra Venezuela, cuando usted los ve, cuando dicen las cosas que le preocupan de Venezuela, las cosas que le molestan a Donald Trump, a Elliot Abrams, a Marco Rubio, a Mike Pompeo de Venezuela, hablan de los colectivos. y nosotros por ser revolucionarios, por ser chavistas, por ser humanistas y por ser demócratas, tenemos aquí que reivindicar a los colectivos del 23 de enero, a los colectivos de la ciudad de Caracas, que son colectivos para la cultura, para la agricultura urbana, que son colectivos para el encuentro democrático de las ideas. Ellos le tienen miedo a las ideas, le tienen miedo a la libertad, le tienen miedo a la soberanía, le tienen miedo a la autodeterminación. Por eso, la batalla del próximo 6 de diciembre es una batalla de confrontación de dos modelos, el modelo del egoísmo, del odio, de la violencia, o el modelo de la paz, de la democracia, del acompañamiento, de la compasión, de la solidaridad, que es el modelo de Hugo Chávez, que es el modelo de Nicolás Maduro y que es el modelo de cada revolucionaria y de cada revolucionario. Es el modelo que garantiza la paz de Venezuela, la integridad territorial de Venezuela, la soberanía de Venezuela, la prosperidad de Venezuela. El otro, ya lo vimos, el otro modelo, ya lo experimentamos, el otro modelo, lo protagonizaron, el G4RP al mando de la Asamblea Nacional. Si usted se preguntaría o usted quiere preguntarse cómo serían ellos con poder, ¿lo tuvieron? ¿Tuvieron en sus manos la directiva del Poder Legislativo? ¿La tuvieron? ¿Y qué hicieron? Robaron. No son 700 millones de dólares, Ana Llevia, son 30 mil millones de dólares lo que se está robando Juan Guaidó. Se intentó robar hasta el oro de Inglaterra, el oro de Venezuela que está depositado en Inglaterra, que te pertenece a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a todas, y a todos nosotros. Son tantos los millones que se ha robado que hay incluso en este momento investigaciones en los Estados Unidos y en Norteamérica frente a la barbaridad. ¿Qué hicieron? Se aliaron con narcoparamilitares colombianos, ¿se acuerdan? Los paramilitares, los narcos de los rastrojos, a cambio de servirle de transporte a Juan Guaidó para llevarlos para un concierto el tráfico entre el primer productor de cocaína en el mundo, Colombia, y tratar de meter la cocaína a Venezuela. ¿Qué hicieron? Le prometieron a un país con el que tenemos controversia limítrofe, le prometieron el exequivo. Si hay algo que pertenece al alma, al sentir profundo del venezolano, es que su territorio se respeta. y tenemos que repetir una y otra vez y decirle a nuestros hijos y que ellos se lo repitan a nuestros nietos, el exequivo es y será por los siglos de los siglos venezolanos, el sol de Venezuela nace en el exequivo. Se los iba a regalar Juan Guaidó a Guyana. Hay una grabación de una señora enviada de Guaidó diciendo hay que entregar el exequivo a cambio de que sus amos del imperio británico le lancen unas migajas a Juan Guaidó. ¿Qué hicieron mientras tuvieron poder? Firmaron un contrato firmaron un contrato con un terrorista con un mercenario llamado Gudró para que invadiera Venezuela para que asesinara al presidente Maduro para que asesinara a Diosdado para que acabara con el alto mando militar y político de Venezuela para que disolviera a la fuerza armada todo eso está en ese contrato bárbaro para que dejaran de existir las fronteras los mercenarios gringos o canadienses que vinieran a matar para acá no iban a necesitar pasaporte ni visa lo dice el contrato basta con su carnet de la empresa privada de seguridad llamada Silver Corp con ese carnet podían entrar al territorio venezolano y no podía ninguna autoridad así dice el contrato civil o militar pedirle ningún tipo de explicaciones a estos asesinos que intentaron desembarcar el pasado 3 de mayo del año 2020 ¿qué hicieron? ¿qué hicieron las 4 RP? ¿qué hizo Julio Borges? se fue por el mundo pidiendo sanciones pidiendo bloqueo haciendo lo posible para que la insulina no entrara para tratar a los pacientes diabéticos en Venezuela haciendo lo posible para que no entraran los perniles para nuestro pueblo en Navidad para que no entraran los juguetes de nuestras niñas y nuestros niños vieron a la pandemia por COVID como una oportunidad para seguir maltratando y agrediendo al pueblo de Venezuela en otros países se atendió el llamado de Naciones Unidas para que hubiera una tregua en medio de la pandemia ellos hicieron exactamente lo contrario pensaron que era el momento de acabar con esta revolución de acabar con miles y miles de personas del pueblo de Venezuela lo pensaron lo planificaron y trataron de ejecutarlo es el colmo de la crueldad son perpetradores de violencia doméstica nacional por llamarlo de alguna manera son como esos cobardes que golpean a las mujeres en las casas son femicidas y homicidas porque si hacen lo posible para que no entren los medicamentos están también de algún modo generando angustia dolor de sazón en la gente que sufre y es el colmo de la crueldad porque no sufren las sanciones que piden y que permanentemente están tratando y están haciendo lobby y están haciendo reuniones con los gringos para aplicar sanciones contra Venezuela Julio Borges vive en una mansión en Bogotá el hermano de Guaidó se la pasa en discotecas bebiendo champaña en Miami Antonio Lenezma vive en un palacete en el barrio más caro de la ciudad de Madrid el barrio de Salamanca Carlos Vecchio vive en un penthouse en Washington D.C. y desde allá desde donde no sufren las sanciones piden bloqueos contra Venezuela piden que siga la agresión del imperio más brutal que haya conocido en la historia de la humanidad contra Venezuela todo eso lo hicieron al amparo del poder que tuvieron en la directiva de la asamblea nacional llegó llegó la hora de detenerlos llegó la hora de pararlos el resultado electoral del próximo 6 de diciembre de 2020 no solamente va a elegir al parlamento nacional también le va a decir al mundo entero que ya basta de sanciones que ya basta de bloqueos que si usted quiere tomar el poder político en Venezuela tiene que hacerlo única e indefectiblemente por la vía del voto que ya basta de aventura que ya basta de violencia que ya basta de quemar gente viva por el color de su piel que ya basta de seguir obstaculizando la llegada de alimentos de medicinas a Venezuela que tienen que devolvernos el dinero que se robaron los más de 30 mil millones de dólares que se robaron va a ser una elección para que demos una elección estoy seguro de eso estoy seguro que con la elección del 6 de diciembre y el resultado de esa elección no solamente elegirá a los más dignos y a las más dignas diputados y diputadas a la asamblea nacional sino que va a detener así como la elección constituyente del 30 de julio del 17 detuvo la violencia esta elección del 6 de diciembre va a detener el bloqueo va a detener las sanciones va a detener la agresión y sobre todo los va a dejar sin excusa los va a dejar sin argumento por más loco y descabellado que sea para seguir atacando y agrediendo al pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela los va a volver polvo cósmico papá los va a volver polvo cósmico mamá el próximo 6 de diciembre del año 2020 y por eso andan inventando toda esa cantidad de barbaridades que inventan ahorita están diciendo que no que ellos se van a quedar y entonces están diciendo que va a ser rotatorio es decir que supuestamente el año que viene le toca ser presidente interino a Ramos Aluc uno de los 4 RP 4 RP one o two 4 RP two three y después le toca a Julio Borges 4 RP two y después por allá parece que le vuelve a tocar a Guaidó es como en el 2040 por ahí loco es psicótico eso es psicótico eso es de loco es cosa completamente loca pero lo están pensando y se están preparando para eso y uno se puede preguntar bueno pero si ellos quieren seguir en la asamblea nacional porque no participan en las elecciones porque ellos saben que hubiera ocurrido porque se le acaba y se le desmonta todo el tinglado artificial que montó Donald Trump para atacar a Venezuela todo ese tinglado señala que esos 4 RP son líderes etcétera de la oposición venezolana por eso es que no van a elecciones porque si van a elecciones quedarían por detrás de la ambulancia porque si hay algo si algo tiene el pueblo de Venezuela es que no es masoquista y el pueblo de Venezuela jamás va a volver a votar por quienes los sancionan por quienes los agreden por quienes se roban los reales jamás entonces una elección que debe ser una elección para ellos para que nunca más se le vuelva a ocurrir ningún representante de ninguna fuerza política la que sea cometer las barbaridades el ejercicio de crueldad que ellos cometieron y que ellos ejercieron tenemos que dar esa elección tenemos esa tarea por cumplir tenemos que desplegarnos en esta reunión que estamos haciendo con los representantes de las fuerzas de la revolución en cada circuito nuestro deber es desplegarnos por cada calle por cada barrio por cada casa por cada edificio nuestro deber es escuchar al pueblo escuchar incluso cuando se queja cuando dice una crítica que siempre son constructivas cuando protesta protesta la que tiene derecho cualquier venezolana o cualquier venezolano y que están plenamente consagradas en esta constitución no hacernos los locos las candidatas y los candidatos con el clamor del pueblo tener respuestas tener soluciones a veces la mayor parte de los tiempos es la agresión es la agresión contra Venezuela cuántos barcos de gasolina se han robado cuántos barcos de gasolina han desviado y se los llevan para Texas y los usan se la roban cuántas bombas han puesto contra centros de distribución de gas dos veces han volado centros de distribución de gas en Venezuela cuántas veces han obstaculizado la llegada de comida de medicamentos si el presidente Maduro no hubiera acopiado todo el equipamiento todas las medicinas todos los tapabocas todos los implementos mucho antes de que apareciera el primer caso por COVID en Venezuela ellos hubieran logrado su cometido de generar una verdadera tragedia y como les decía antes estaríamos contando por miles los muertos y por millones los casos pero ahí está la audacia de sobreponerse a los obstáculos uno no viene aquí a denunciar todas las agresiones y todas las sanciones en el estilo lloriqueo en el estilo plañidero nos hicieron esto nos hicieron esto otro no nos hicieron esto no las cobramos lo resolvemos nos ponemos sobre los obstáculos y venceremos así es que debe ser nuestra respuesta ejemplar como la respuesta del pueblo indio en Bolivia el pasado domingo como les decía el I primero el pueblo indio lo tenía guardadito aquí al que te pegó solo llévale la cuenta y se la cobraron voto por voto por millones este pasado domingo no estamos aquí denunciándolos para que terminemos con una sensación de desaliento al contrario tenemos que ir a esa asamblea nacional con la mirada puesta en el futuro para que nunca más vuelva a ocurrir la barbaridad de estos últimos cuatro años en la directiva de la asamblea nacional tenemos que escuchar al pueblo para que vayamos gozosos y felices a emitir nuestro voto el próximo 6 de diciembre del año 2020 tenemos que ir con propuestas novedosas más de 30 mil propuestas van ya hechas por el pueblo por la gente que se mete en la página web www ven vamos juntos punto org punto b y allí escribe su propuesta tenemos que ir todas y todos a construir el programa de cambios en la asamblea nacional a construir propuestas novedosas de futuro como proteger más a la familia venezolana la familia venezolana que ha sido en esta batalla contra el covid-19 la primera línea de combate para protegernos entre protegernos que hacer desde la asamblea nacional para proteger más a la familia que hacer para proteger a nuestros jóvenes que hacer con el primer empleo que hacer con el cupo de las universidades y que hacer con las oportunidades verdaderas reales de estudio que hacer con el aparato productivo de Venezuela en última instancia o en primera instancia que hacer con el futuro que hacer con el femicidio yo propongo penas realmente draconianas en contra de la violencia doméstica penas que duelan de verdad a esos asesinos a esos femicidas a esos violentos contra la mujer venezolana que hacer contra el abuso a menores los llamados delitos horrendos que hacer con un aparato productivo empresarial privado nosotros jamás hemos estado en contra de la empresa privada no lo que decimos es que dejen de ser parásitos y empiecen a ser productivos empiecen a producir riqueza como está aquí contemplado en esta constitución como está además desarrollado en esta ley anti bloqueo para la cual tenemos que llevar también propuestas de acompañamiento por ejemplo como es posible que Venezuela todavía tenga después de 22 años de revolución el mismo código de comercio de la cuarta república que fue escrito por las grandes oligarquías de este país por Mendoza y Bellutini y el otro y el otro un código de comercio que no reconoce que no existe para ese código de comercio por ejemplo los consejos comunales hay mucho trabajo por hacer y hay muchas propuestas por hacer ellos lo único que tienen es a los gringos y ni siquiera tienen a los gringos porque hay mucho gringo digno hay mucho gringo valiente y hay mucho gringo que piensa que todas y todos podemos ser hermanos lo único que tienen es a la administración Trump lo único que tienen es al badulaque de Iván Duque lo único que tienen es al cobarde de Lenín Moreno por eso no van a las elecciones porque ellos saben cuál hubiera sido el resultado igual tenemos que darles una lección hasta el mismo señor mal bañado ustedes saben quién es el mal bañado ¿no? sí saben así le dicen sus compañeros en algunas cosas que le hemos escuchado a alguna gente de ellos dicen que se baña poco pero en el artículo 13 de una defesio que ellos inventaron para seguir agrediendo la constitución y al gobierno bolivariano legítimamente electo una cosa que llamaron estatuto no sé qué cosa no sé qué cosa en el artículo 13 dice la asamblea nacional electa mediante voto popular el 6 de diciembre de 2015 ejercerá sus funciones constitucionales en el marco de la presente legislatura hasta el 4 de enero del año 2021 miren lo pone el mal bañado aquí está la firma de él miren Juan Gerardo Guaidó Márquez acércalo aquí bro Juan Gerardo Guaidó Márquez el mal bañado firma José Zambrano Ramírez y firma Iván Stalin González Montaño y dos salidos que firmaron aquí que supongo que es el secretario etcétera es la ley del golpe de estado pero reconocen aun cuando es una ley del golpe de estado así como el contrato que firmaron para invadir y asesinar al presidente Maduro y asesinar a los líderes de la revolución dice de conformidad con el artículo 219 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela a cuyo efecto se celebrarán elecciones parlamentarias durante el último trimestre del año 2020 según lo establecido en las normas constitucionales murieron por la boca el pez muere por la boca el mal bañado murió por la boca hasta ellos mismos reconocen que esas elecciones están expresa y taxativamente fijadas por la constitución usted puede decir que una elección de alcalde puede ser un día o puede ser otro pero la elección parlamentaria tiene que hacerse de manera que el 5 de enero de cada 4 años se instale la nueva asamblea nacional y corresponde instalar la nueva asamblea nacional el 5 de enero del año 2021 así que no hay posibilidad de violar la constitución violar la constitución a cada rato ellos nosotros la cuidamos nosotros la defendemos y la mejor forma de cuidar la constitución la mejor forma de defender la constitución de la república bolivariana de venezuela es rescatando la asamblea nacional rescatando su función su institucionalidad rescatándola de esos criminales de esos crueles rescatándola de esos ladrones rescatándola de esos corruptos rescatándola de esos apatrias como bien lo mencionó Quevedo antes en el derecho de palabra tenemos una misión hermanas y hermanos tenemos la misión de ir a la elección pero también de dar una elección tenemos la misión de construir un parlamento del futuro que atienda los nuevos desafíos de las venezolanas y de los venezolanos pero también tiene que ser la elección del nunca más nunca más la violencia nunca más crímenes contra el pueblo de venezuela nunca más sanciones nunca más bloqueo vayan vamos vengan vamos juntos vamos en cada calle del 23 de alta gracia de santa teresa de san juan de catedral vamos a hablar con cada mujer de este pueblo que ha sido valiente que ha sido digna que ha sido grande que ha sido hermosa vamos a hablar con cada hombre con cada joven vamos a encontrarnos todos juntos en la oportunidad que tenemos de detener esos criminales esa oportunidad es el próximo 6 de diciembre y esa instalación del futuro será el próximo 5 de enero donde no entraremos diputadas ni diputados donde entrará Hugo Chávez donde entrará Simón Bolívar donde entrará el pueblo rebelde de Caracas donde entrará el pueblo irredento y libertario de Venezuela vamos juntos vamos por la patria vamos por la independencia vamos por el futuro independencia y patria socialista viviremos y venceremos bien bien ahí tiene las declaraciones del jefe de comando nacional de campaña Darío Vivas Jorge Rodríguez quien ha hecho un balance de todo este encuentro con candidatos y líderes del circuito 2 a esta hora pues hizo un balance donde dijo el resultado electoral le irá al mundo entero que basta de bloqueos sanciones y que si quieren tener el poder de Venezuela únicamente es a través del voto ya basta de seguir obstaculizando la entrada de medicamentos alimentos juguetes y todos los insumos para las épocas decembrinas también indicó que se le acaba y se le desmonta todo el plan al presidente de Estados Unidos Donald Trump el próximo 6 de diciembre con esta información yo despido este contacto adelante